El libro es El diario de Diana Frank Domingo 14 de julio de 1942 El viernes desperté ya a las 6 Era comprensible, pues fue el día de mi cumpleaños Pero no podía levantarme tan temprano Y hubo de apaciguar mi curiosidad en el cuarto hasta las 7 Entonces ya no soporté más y corrí hasta el corredor Donde nuestro pequeño gatito Morser me saludó con un efectivo cariño Después de las 6 y de las 7 fui al dormitorio de mis padres Y enseguida con ellos al salón para encontrar y desenvolver mis regalos A ti, mi diario, te vi en primer lugar Y sin duda fuiste mi mejor regalo También me obsequiaron un ramo de rosas Un campus, unas ramas de rosas silvestres Fueron los primeros saludos del día Ya que más tarde habría bastantes más Papá y mamá me entregaron nuestros regalos Y mis amigos tampoco se quedaron atrás En materia de animarme Entre otras cosas me regalaron un libro titulado Cámara Oscura Un juego de mesa, muchas golosinas y un rompecabezas Un broche, las sagas y leyendas de leyendas De Hopper y Coen Otro libro encantador Las vacaciones de Daisy y las montañas Algún dinero Algún dinero con este Me compré las leyendas mitológicas Es que ya pasan de cascara y me escuchan mucho Proceso por asesinato He notado siempre una falta de valor muy preponderante Incluso en personas de inteligencia y culturas superiores Para comentar las experiencias psicológicas propias Cuando han sido de índole extraña Casi todos los hombres temen que lo relatado en tal línea Carezca de lo paralelo O respuestas en la vida interna del oyente Y pudiera provocar suspicacias o risas Un viajero verás Que hubiera visto alguna criatura extraordinaria del tiempo De una serpiente marina Ningún miedo sentiría de mencionarlo Pero ese mismo viajero Tras algún presentimiento, impulso, extravagancia del pensamiento Visión, por así llamarla Sueño u otra impresión mental Sobresaliente y singular Dudaría considerablemente Antes de aceptar haberla tenido Atribuyo a tal resistencia Gran parte del silencio Que nos rodea a esos temas No es habitual que comuniquemos Nuestras experiencias con estos acontecimientos objetivos Como lo hacemos con nuestras experiencias De origen objetivo Es consecuencia de esto Que el fondo general de experiencias Habidas en ese campo Aparezca como el excepcional Y que en realidad no lo sea En el sentido de presente Lamentablemente imperfecto En lo que estoy por relatar Ninguna intención tengo De proponer una teoría cualquiera O ponerme a ella O darle apoyo Conozco la historia del libro de Berlín Estudié el caso de la esposa Del finado astrónomo real Según relató De Sir David Y yo Son las once de la mañana Doña Anjusta Abastecolos Estar inclinada Sobre un sofá Con un libro en la mano Adeleida Su hija Deja correr los dedos Por el teclado del piano Papá ya se despertó Pregunta a Adeleida Su madre No Respondió Si levantan los ojos El libro Adeleida Se incorporó Y se acercó a Agusta Mamá Ya es muy tarde Le dijo a ella Son las once papá Duerme demasiado De Anjusta Que dejó caer el libro Sobre su rejazo Y mirándola Le dijo Sucede que tu padre Ayer se acostó muy tarde Yo me di cuenta Que nunca puedo Despertarme de papá Cuando me voy a acostar Siempre está afuera Anjusta Subrió Una campesina Dijo a ella Duermes como las gallinas Aquí son nuestras costumbres Tu padre Tiene mucho que hacer De noche Son cuestiones de política Mamá Preguntó a Adeleida No lo sé Respondió a Agusta Empezó diciendo Que Arida Era hija de Agusta Y esta información Necesaria para el relato No era lo menos En la vida real En que tuve que alejar El episodio Que voy a narrar Porque a primera vista Nadie diría Que quienes allí estaban Eran madre E hija Parecieron los hermanos Tan jóvenes Era la mujer Le vas con celos Tenía en justicia Treinta años Y a la edad A la edad Quince Pero comparativamente La madre Parecía más joven Que la hija Conservaba la misma Frescura De los quince años Y tenía tan malo Que faltaba de la ida Que era la conciencia De la belleza Y de la juventud Conciencia que sería loable Si no tuviese como suuencia Una inmensa y profunda validad Su estatura mediana Pero imponente Era muy blanca Y son de rosada Tenía los cabellos Castaños Y los ojos carros Las manos largas Y bien dibujadas Parecían creadas Para las caricias El amor Sin embargo Laba a sus manos Mayor destino Las que se ven En terza cabritini Todos los encantos De angustia Estaban en la deleida Pero en la embrión Se podía Presentir que A los veinte años A deleida Iba a compartir La angustia A justa Pero por ahora Hablan la niña Ciertos frases de infancia Que atenuaban El alza De los atributos Que la Atribuzaban La vida Sin embargo Era perfectamente Capaz De despertar El amor De un hombre Sobre todo Si él fuese poeta Y la justación Las vírgenes Finsales Incluso Porque era Un poco pálida Y los poetas En toda la época Estuvieron siempre Debilidad Pero las criaturas Se pierden su caída Angustia A justa Desvestía Con suprema De alegría Estaba mucho Es verdad Pero aprovechaba Bien los enormes Ejercicios Que realizaba Y es que Los que hacía Podía considerar Solo Un aprovechamiento Debe Espero Hacer Justía Un hecho Angustia No rejeciaba Jamás Pejaba el precio Que le pidían Por cualquier cosa Venían ellos Y grandese Y querían El procedimiento Contrario Era ridículo Y dejaban condición En ese punto Justa Compartió Los sentimientos Y servían Los intereses De algunos mercancedores Que entendían Que es una desintura Para hacer Cualquier tipo De rebaja En el precio De sus mercaderías Tiene este libro De las anotaciones Que nos queda De aquel hombre Al que con una expresión Con el mismo Saba muchas veces Llamándonos El lobo Estepario No hay por qué Examinar Si su monescrito Requiere un prólogo O introducción A mí Me es Todo un caso Una necesidad De agregar A las hojas Del lobo Estepario Algunas En las que Me he de procurar Estampar Mi recuerdo De tal individuo No es gran cosa Lo que sé De él Especialmente Me ha quedado Desconocido Su pasado Y su origen Pero de su Personalidad Conserva Una impresión Fuerte Y como tengo Que confesar A pesar De todo Un recuerdo Simpático El lobo Estepario Era un hombre De unos 50 años Que hace algo Fue a casa De mi tía Buscando una habitación Amueblada Alquiló el cuarto Del doblado Y la pequeña Alcoba contigua Volvió de los pocos Con sus dos baules Y un cajón Grande de libros Y habitó En nuestra casa Nueve a diez meses Vivió muy tranquilamente Y para así Y no ser Por la situación Vecina De nuestros dormitorios Que trajo consigo Algún encuentro casual En la escalera O en el pasillo No hubiéramos No hubiéramos Acaso llegado Con eso Pues sociablemente No era este hombre Al contrario Era muy insociable En una medida No observa Por mi A nadie Hasta entonces Era realmente Como a él Se llamaba A veces Un lobo Estepario Un ser extraño Salvaje Y sombrío Muy sombrío De otro mundo Que mi mundo Ya no supe En verdad Hasta que leí Estas sus anotaciones En que profundo Aislamiento Iba Él llevado A su vida A causa De su predicimonio Y de su signo Y en cuanto Consciente Reconocía El mismo Este aislamiento Con su propia Predistación Sin embargo Ya era cierto modo Lo había conocido Y antes Por algún ligero Encuentro Y algunas conversaciones Y el retrato Que se deducía De sus anotaciones Era en el fondo Coincente Con aquel otro Sin duda Algo más pálido Y defectuoso Que yo me había Forsejado Para nuestro Conocimiento Personal Mi nuevo maestro Mientras Estábamos Ya sentado En su sitio En vez En cuanto Me asomaba La puerta Algunos de sus alumnos Del anterior Lo saludaban Se veía Que le tenían cariño Y que le habría gustado Seguir con él Él le respondía Buenos días Y estrechaba la mano A los que se la atendían Después Se volvió Hacia nosotros Y nos miró Con atención Se puso a dictar Y descendió De su tarima Para pasear Entre los bancos Al fijarse En un alumno Que tenía La cara Con salpulguido Suspendió El dictado Se acercó Al muchacho Y le puso Una mano Sobre la frente Para ver Si tenía fiebre Y le preguntó Si se sentía Mientras tanto Un chico Que estaba detrás Del maestro Se subió al banco Y se puso A hacer payasadas El maestro Se volvió Rápidamente Y el chico Al ver sorprendido Se sentó Y se quedó Con la cabeza baja Esperando el castigo El maestro Le pidió Que levantara la cabeza Y le dijo No lo vuelvas a hacer Y esto quedó todo Volvió a su mesa Y terminó el dictado Después nos miró Un rato En silencio Y luego Con voz grave Pero dulce Nos dijo Ustedes y yo Pasaremos un año juntos Y debemos buscar Una manera De pasarlas bien Yo no tengo familia Mi familia Son ustedes Mi deseo Es no tener Que imponer Ningún castigo No me prometan Nada de palabra Porque tengo La certeza De que con el corazón Me la han respondido Ya que sí El lobo Vean ahí Lo que nos refirió El viejo marqués De Arbilla A los postres De la comida Con que inaugurábamos Aquel año La época venatoria En la residencia Del varón De Rabels Habíamos perseguido A un siervo Todo el día El marqués Era el único invitado Que no tomó Parte alguna De aquella batida Porque no cazaba Jamás Durante la fastuosa Comida Casi no se habló Más que de Matanzas de animales Hasta las señoras Oían con interés Las narraciones Sangrientas Y con frecuencia Inverosímiles Los oradores Acompañaban Con el gesto La relación De los ataques Y luchas De hombres Y bestias Levantaban Los brazos Y ahuecaban La voz Agradaba Oír al señor De Arbilla Cuya poética Fraseología Resultaba Un poco Ampulosa Pero De buen efecto Es indudable Que habría referido Muchas veces En otras ocasiones La misma historia Porque ninguna frase Lo hizo dudar Teniéndolas Todas ya estudiadas Muy seguro De producir La imagen Que le convenía Señores Yo no he casado Nunca Mi padre Tampoco Ni mi abuelo Ni mi bisabuelo Este último Era hijo De un hombre Que había Casado Él Solo más Que todas Ustedes Juntos Murió En 1764 Y voy a decir De qué manera Se llamaba Juan Estaba Casado Y era Padre De una Criatura Que fue Mi bisabuelo Habitaba Con su hermano Menor Francisco De Arville Nuestro castillo De Lorena Entre bosques Francisco De Arville Había quedado Soltero Su amor A la casa No le permitía Otros amores Casaban los dos Todo el año Sin tregua Sin descanso Sin rendirse A las fatigas Era su mayor goce No sabía Divertirse De otro modo No hablaban De otro asunto Solo vivían Para cazar Dominábalos Aquella pasión Terrible Inexorable Abrazándolos Poseyéndolos No El día en que Lo iban a matar Santiago Názar Se levantó A las cinco y media De la mañana Para esperar el buque En que llegaba El obispo Había soñado Que atravesaba Un bosque De guiones Donde caía Una llovisma tierna Y por un instante Fue feliz En el sueño Pero al despertar Se sintió Por completo Salpicado De cagada De pájaros Siempre soñaba Con los árboles Me dijo Plácida Linero Su madre Evocando Veintisiete años Después Los pormenores De aquel lunes Ingrato La semana anterior Había soñado Que iba solo En un avión De papel De estaño Que volaba Sin tropezar Por entre los Almenos Tenía una reputación Muy bien ganada De intérprete Certera De los sueños Ajenos Siempre que se los Contaran en ayunas Pero no había advertido Ningún augurio Aciago En esos dos sueños De su hijo Ni en los otros sueños Con árboles Que él había contado En las mañanas Que precedieron A su muerte Tampoco Santiago Nasa Reconoció El presagio Había dormido Poco y mal Sin quitarse La ropa Y despertó Con dolor De cabeza Y con un Sedimiento De estribo De cobre En el paladar Y los interpretó Como estragos Naturales De la parranda De bodas Que se había Prolongado Hasta después De la medianoche Más aún Las muchas personas Que encontró Desde que salió De su casa A las seis cinco Hasta desatado Con un cerdo Una hora después Lo recordarán Un poco soñoliento Pero de buen humor Y a todos Les comentó De un modo casual Que era un día Muy hermoso Nadie estaba seguro De si se refería Al estado del tiempo Muchos coincidían En el recuerdo De que era una mañana Radiante Con una brisa de mar Que llegaba a través De los platanales Como era de pensar Que fuera en un buen Día de febrero De aquella época Pero la mayoría Estaba de acuerdo En que era Un tiempo fúnel Con el cielo turbio Y bajo un denso Olor de aguas dormidas Y que en el instante De la desgracia Estaba cayendo Una llosvizna Menuda Como la que había Visto a Santiago Nazan En el bosque Del sueño Yo estaba Reponiéndome De la parrana En la boda En el rezago Apostólico De María Alejandrina Cervantes Y apenas Si desperté En el alboroto De las campanas Tocando el rebato Porque pensé Que las habían soltado En honor del obispo Santiago Nazar Se puso un pantalón Y una camisa De lino blanco Ambas piezas Sin almidón Iguales a las que Habían puesto El día anterior Para la boda Era un atuendo De no haber sido Por la llegada Del obispo Se habría puesto El vestido De Kaki Y las botas De montar Con que se iba Los lunes En el divino rostro La hacienda De ganado Que heredó De su padre Y que él Administraba Con muy buen juicio Aunque sin mucha fortuna En el monte Llevaba el cinto Una 357 Magno Cuyas balas blindadas Según él decía Podían partir Un caballo Por la cintura En época De pérdices Llevaba también Sus aperos De certería En el armario Tenía además Un rifle 30.06 Malincho Un rifle De 300 Holland Magno Una 22 Hornet Con mira Telescópica De dos poderes Y una Wichester De repetición Siempre dormía Como durmió Su padre Con el arma Escondida Dentro de la funda De la almohada Pero antes de abandonar La casa Aquel día Le sacó Los proyectiles Y la puso En la gaveta De la mesa De noche